¿Cuál es la diferencia entre amar y necesitar a alguien? Bueno, por allí pasa a la obra del dramaturgo estadounidense Nicky Silver, se estrena mañana, dirigida por Agustín Alexo en el Auditorio Lozada. Es una obra, una comedia, muy emotiva, que trata sobre las relaciones humanas en una forma profunda, divertida y dolorosa. Mucho humor tiene. El humor se mete por todas partes. Es un humor filoso, agudo, incisivo. Uno, de pronto, tiene la idea de un personaje de una manera y después, cuando transcurre la acción, tiene la contraria. Es una gran habilidad del autor. Bueno, mi personaje es Cintia, es una mujer que es muy apasionada y que vive un gran amor. Y bueno, en el transcurso de la obra, las cosas van cambiando y no son tan de color rosa como en un comienzo se preveían. El mío es Paul, soy el mejor amigo del objeto de deseo de todos los que van a estar en la obra. O sea, mi marido. Estoy enamorado. Es una pasión secreta y contenida a lo largo de toda la obra. Pero, bueno, es un personaje interesante porque acompaña toda la acción de la obra y los sucesos que le va pasando, fundamentalmente, a esta persona que es Taylor, que es, digamos, este objeto de deseo. Lo va acompañando a lo largo de toda la obra y va como conteniéndolo en todas las situaciones que va pasando en su vida. Mi personaje se llama Andy. Él vive su propia filosofía, ¿no? De que la felicidad es una propuesta escurridiza. Y desde ahí acciona. Intenta vivir lo más feliz que pueda. Tiene sus contrapies, como todos. Pero, bueno, es el personaje que le da un poco más de color a la obra en el contraste del drama que tienen los personajes que hacen ellos. Juntamente con este trabajo que uno disfruta de actor, también disfrutan como seguramente en el aprendizaje de esta dirección de Agustín Aleso, ¿verdad? Por supuesto, trabajar con Agustín siempre es un placer. Es una persona que brinda todo su saber. Uno puede estar trabajando confiado. Es como una familia.